Hemos presentado un taller en Segitur Lab, donde hemos presentado los indicadores de sostenibilidad turística creados por Mabrian con la ayuda de Etico. Ha sido muy interesante poder presentar ante contactos cercanos y destinos, que es un poco el público objetivo de este desarrollo, con más detalle lo que hacemos, que es básicamente darles herramientas para que puedan medir aspectos de la sostenibilidad turística de sus destinos y puedan hacer un seguimiento. Es empezar a poner una piedra de medición. La verdad que estamos contentos porque ha venido bastante gente de distintos territorios de España y con muchas ganas también de saber cómo se pueden medir y comenzar a medir con herramientas de automatización como esta. A nosotros ha sido muy importante contar con la colaboración de Etico desde un punto de vista conceptual, es decir, nosotros somos expertos en el tratamiento de datos y en el análisis de dinámicas turísticas. Ellos son expertos en sostenibilidad turística y es la unión de ambos conocimientos lo que ha permitido llegar a indicadores que nos puedan realmente permitir medir la sostenibilidad. Más de un año intentando desarrollar y sacar este índice de sostenibilidad. Sí que es verdad que han habido muchas pruebas y errores, pero al final creo que hemos conseguido llegar a un punto también de inicio, porque lo que queremos hacer es ir mejorando también en el día a día con la perspectiva que distintos destinos también nos ofrezcan. Para nosotros a la hora de hacer la planificación turística es muy importante centrarnos en los datos y realmente hacer un análisis con unos KPIs determinados que por ejemplo la herramienta de Mabria nos ofrece. Sí, yo creo que estamos ante un punto de inflexión en cuanto a que el sector turístico se ha dado cuenta de lo importante que es hacer las cosas con un sentido y con una perspectiva de sostenibilidad y nosotros lo que proponemos hoy aquí es que empecemos a medir y a actuar, no solo a hablar de buenas intenciones y eso se basa en poder, como digo, medir y en poder tener expertos que nos ayuden a hacer todo ese proceso que no es sencillo porque llevamos un bagaje de muchos años.